Aplausos 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 De que sea el límite, la vida es tan usual en la vida Pero a mí conocíste y en las mujeres que nunca cambiaron Ahora digan que os quiero si se puede felicitar Diga, vengo a conocer bien, vengo a cumplir Que no me va a salir, yo no soy ni feliz ni estirar Porque a mi amigo no quiero más Que no me va a salir, yo no soy ni feliz ni entirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!